No digo ya que moveré una montaña, más viajaría hasta una tierra lejana Por un amigo más, por un amigo más Porque me siento afortunado y mucho menos perdido Y puedo ver aunque la luz se haya ido Con un amigo más, con un amigo más No hay que hacer caso, alguna vez me han traicionado también Siempre podemos aprender quién es quién Y si te falta ayuda, ningún amigo duda Y el trabajo que imaginas que es Un día bueno y otro malo, ya ves Que nos importa nada, no debes renunciar No es que yo quiera parecer un Quijote Más pasaría en prisión una noche Por un amigo más, por un amigo más Porque sin duda briga más que un pullover de lana A veces más que si una chica te llama Un buen amigo más Un buen amigo más Y si juntamos fuerza en una canción Y si comparto yo contigo mi voz Habré ganado a cambio de mi actitud Un nuevo amigo tú Un nuevo amigo tú Porque un amigo si lo llamas de noche Él siempre atenderá Sale en pijama y te presta su coche Y no pregunta más Y no pregunta más Oh, no, 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 no Por un amigo más Un amigo más Un amigo más Por un amigo más Un amigo más Cabellos grises no nos han de faltar Y todavía seguirá la amistad Divirtiéndonos juntos igual Pues nada cambia Ya No digo ya que moveré una montaña Por un amigo más Más viajarí hasta una tierra lejana Por un amigo más Oh, no, 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 no Oh, no, no, no Oh, no, 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 no Y habré ganado a cambio de mi actitud Un nuevo amigo Un nuevo amigo tú